¡Muy buenas a todos! Soy Kalas3Syset, bienvenidos a un nuevo Kalanime News. ¿El último del año? ¡El último de la... no, 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 espera, espera. Seguro que me da tiempo a crear otro antes, sí. Seguro que me da tiempo a crear otro antes de terminar, así que ¡comenzamos! Y comenzamos con Fairy Tail y su temporada actualmente en emisión, la cual se ha descubierto tendrá 51 capítulos, y como no sigo el anime, no sé por dónde irán, pero será para adaptar toda la batalla final contra Álvarez, Zeref y Acnologia, aunque 51 capítulos me parecen muchísimo para solo esto. ¿Quizá me estoy saltando algo? El caso, esto se descubrió gracias al futuro Fairy Tail Ultimate Collection, la recopilación completa de toda la serie de Fairy... He puesto aquí en el guión de One Piece. Eh, de Fairy Tail, que se venderá en la web oficial de One Piece, joder, de Fairy Tail dentro de un tiempo. ¿En qué estaba yo pensando? Allí te muestran toda la cantidad de DVDs que cubrirán la primera temporada, toda la cantidad de DVDs que cubrirán Fairy Tail Zero, y finalmente la última temporada, que parece contarán con 25 y 26 episodios, llegando así al número de los 51 capítulos finales. Levi de Shingeki no Kyojin llega al mundo real, y no, no lo hace en forma de película. No, tampoco lo hace en forma de obra de teatro. No lo hace porque algún fan haya decidido llamar así a su hijo, sino porque ahora en Japón puedes conseguir los increíbles, insuperables e irresistibles Attack Antibacterial X Super Clear Hell, el detergente oficial de Levi, con su retrato en el envase. Ahora poner lavadora será algo súper épico. Por cierto, parece que es una campaña con unidades limitadas, so, si no lo compras rápido te vas a quedar sin él. A mí me parece un motivo más que suficiente para que vayáis pensando en pagar vuestro viaje a Japón. Anunciada la futura película de One Piece, ¿ves? Aquí sí, One Piece, aquí sí. Con el nombre de One Piece estampida, para el próximo 9 de agosto, que además servirá como película conmemorativa por los 20 años de One Piece. El tráiler de la película en sí no muestra nada, más allá de los momentos emotivos clásicos de todos los Mugiwara, y en el póster, aparte de ese toque realista, aparece lo que parece una especie de mecha hecho de cachos de metal unidos. ¿La fruta del tipo ese magnético? Ya, 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 ya lo sé, llevo muchísimo tiempo sin ver One Piece, no me juzgué. Yustace Kid, así se llamaba, Yustace Kid. Sojisato, creador de Triage X, el manga de las enfermeras poco recatadas que matan gente por el mundo por la bondad y el amor, sí, ese mismo, anuncia que el manga de Triage X terminará en su tomo recopilatorio número 21, habiendo publicado recientemente el tomo número 18, por lo que aún le queda un poco a su historia. Sojisato, para quien no lo conozca, es el hermano, o era el primo, creo que es el hermano, de Daisuke Sato, el cual era el creador de High School of the Dead, él escribía y Soji dibujaba. Por desgracia, y después del fallecimiento de Daisuke, Soji se puso a trabajar en Triage X, y ya dijo que no iba a retomar nunca High School of the Dead. Por eso esas recogidas de firmas y campañas para que vuelva, pues, no tienen mucho sentido. Zombieland Saga y sus idols muertas cada vez obtienen más y más fama en el mundo y, sobre todo, en Japón, esta vez dando el salto a la prestigiosa revista musical Rolling Stone, donde se les ha concedido la portada de la revista. Bueno, a ver, vale. Es una portada falsa de la revista, pero uy, ¿por qué poco? Ha preferido poner a los de Radwins, que crearon la banda sonora de Kimi no Nawa, que sí que está muy bien y es súper preciosa y adictiva, pero no son Zombies Idols. El caso, dentro de la revista se les ha dedicado un artículo, el cual está acompañado de un póster que emula la portada de la revista con ellas, de ahí lo de la portada falsa. En el artículo entrevistaban a varias de las protagonistas y, sobre todo, al productor. Sowa Genroku Rakugo Shinju vuelve, pero por poquito tiempo. ¿Os imagináis que fuera porque le van a hacer una ova y todos irán a la piscina en bikini? No, 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 no es eso. Lo que vuelve es el manga y con dos capítulos extra, a modo de epílogo de la historia. Recordemos que el manga terminó hace más de dos años. Estos se publicarán en la revista Beloved, de Kodansha. Uno el 28 de diciembre y el siguiente el 1 de febrero. Salvo que se tratará de un epílogo, el mangaka no ha comentado nada extra. Este manga alcanzó los 10 tomos recopilatorios. Humayon, que como veis empieza por Uma, y Uma significa caballo. Y si un caballo corre, gana a un humano. So la gente montará carreras. Y en las carreras los humanos apuestan. Y en las apuestas se gana dinero. Dinero que llega a los humanos. Pero los humanos a veces son otakus. Y esos otakus se gastan el dinero en animar Uma Musume Pretty Derby. Eso es. Pues Humayon es su spin-off y también va a tener un anime. ¿Habéis visto como... Ahí todo está conectado. Eso sí, seguramente sea un mini-anime. Porque parece que Humayon es un spin-off estilo Foulkoma. Véase cómico y muy cortito. Tomohiko Ito, director de Sword Art Online. Creo que solo la primera temporada. Y también de Boku Dakegai Naimachi. Anuncia su futura película anime. Además original. Esta contará con el guión de Madon Ozaki. Guionista de Kado de Rai Chansware. Por lo que promete ser de rebuscada ciencia ficción. Y estará creada por el estudio Grafinica. Su fecha será el otoño del año que viene. Y su nombre, Hello World. Lo único que se sabe de la película es la pequeña descripción que dieron. Una historia de amor y ciencia ficción innovadora, pero tradicional. En Japón se están tomando muy, pero que muy en serio, todo el tema de las youtubers virtuales. Todos imagino conocerán a Akizuna Ai. Pero es tan solo una de las docenas y docenas que aparecen por allí. En el evento Dawango Anime Kaigi. Un evento donde se iban a reunir muchas de estas idols virtuales. Se dio la gran noticia. La creación de un anime como tal de 12 episodios de 24 minutos cada uno. Que tendrá como protagonistas a un grupo selecto de idols virtuales. Eso sí, no me preguntéis por qué, porque aunque me sepa los nombres, la verdad, no conozco a ninguna. Pero esta no va a ser una serie tonta por el puro fanservice, no, no. Atentos porque Hideaki Anno, creador de Evangelion, apoyará el proyecto. Y parece que está colaborando con la historia del anime. Después, en el tema musical, porque era imposible no meterle un aspecto musical a esto. Además del opening y el ending, estarán producidas por los mismos productores que Perfume o Kiari Pamupamiu. Y si es lo que te estás preguntando, no. Kizuna Ai no participará en la serie. No sé muy bien por qué, pero será la cantante del opening de los seis primeros episodios. Por lo que nos cansaremos de verla. Ahí va, no dije el nombre del anime. Virtual San wa Miteiru. Boogie Pop wa Waranai, uno de los animes más esperados del 2019. Y adaptación de las novelas que ya fueron adaptadas hace tiempo. Comienza el año fuerte, con un primer episodio de una hora de duración. Los cuales serán los dos primeros episodios fusionados. El anime es además la conmemoración de los 20 años de la salida de las novelas originales. Y la verdad, aún solo se ha visto el tráiler, pero parecen con ganas de hacerlo por todo lo alto. El anime estará dirigido por Shingo Natsume, director de One Punch Man. El estudio creador será Mad House. Y entre muchos más de los nombres detrás del anime, podemos encontrar otros tantos trabajadores de One Punch Man. Después la banda sonora estará compuesta por Kensuke Ushio, compositor de las bandas sonoras de Devilman Crybaby y Koenokatachi. Casi nada para esta nueva serie. Boku no Hero Academia llegará en el 2019. ¿La metí en el top de temporadas esperadas del 2019? ¿O no la metí en el top? Pero en aquella época no sabía de su existencia. Por lo que, ahora sí. Boku no Hero Academia, cuarta temporada, llegará en octubre del 2019. Véase que falta mucho. Y como durará seguro unos 24 capítulos, tampoco entrará en los animes del 2019. Poco más, no han comentado ningún dato extra. Y llegamos así a la noticia principal del vídeo. El cierre de Kawaii Heaven. Se acabaron los memes. No más logos de fuego en el canal. Una de las grandes cierra, pero no con tristeza, sino con su trabajo realizado. Contando que ahora existen sitios mucho mejores para disfrutar de dicho... hobby. Así que decide retirarse con la... ¿Cabeza bien alta? Bueno, a ver, no sé. Todo el mundo en las redes lo estaba comentando, así que había que hacerle un tributo. Yo me pasé al manga hace ya mucho tiempo, por lo que... Pero eran buenos memes, ¿eh? Sí, que salían buenos memes. Y ahora sí que sí, llegamos a la noticia final verdadera. Makoto Shinkai anuncia por todo lo alto su nueva película con bastantes datos conocidos. Después de hacerse mundialmente famoso con Kimi no Nawa, todo el planeta estaba a la espera de la próxima película del querido director. Y al fin, su estreno será el 19 de julio del año 2019. So, será en verano y me la voy a perder. Pero, dada la fama de su predecesora, ya se ha comentado que seguramente se estrene a la vez en todo el mundo, por lo que posiblemente no me la pierda. Aunque tendré que buscarla en audio original. Esto es bueno porque al fin están haciendo con una película anime lo mismo que harían si la película fuera del estudio Ghibli, que parecían las únicas que tenían derecho a esto. Bueno, el nombre será Tenki no Ko, Weathering with You. Y en la frase del póster puede leerse, esta es la historia del secreto del mundo que solo conocíamos ella y yo. Ahora también se saben bastantes puntos sobre el argumento. El protagonista será un chico japonés de pueblo que va a Tokio con ansias de comerse la gran ciudad. Por desgracia, parece que sus ideas no salen como él esperaba y acaba marginado de todos trabajando como escritor en una revista de ocultismo. Eso sí, con el tiempo terminará conociendo a una chica llamada Hina, la cual vive con su hermano y tiene un extraño poder. El de controlar el clima. Como podemos apreciar, el patrón que tan bien se le da a Makoto Shinkai se repite. Una historia de amor, alejarse de tu zona de vida habitual y un pequeño elemento paranormal que acabará siendo muy importante para la obra. Aunque bueno, no había nada muy paranormal en 5 centímetros por segundo, ahora que lo pienso. Por supuesto, el creador, director y guionista de la película será el propio Makoto, el mismo diseñador de personajes que en Kimi no Nawa y el estilo de arte del Jardín de las Palabras. Falta solo por conocer su banda sonora y ver si será equiparable a la genialidad que pudimos escuchar en Kimi no Nawa. Y hasta aquí este KalaNimeNews. Se me ha olvidado escribir en el guión una despedida, así que... Eh... Venga, improvisa, Kala. Siempre te quejas de algo, o dices que te vas porque tienes que trabajar... O te quejas porque ayer fuiste a visitar un piso y te lo quitaron en la puñetera cara... Sí, 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 es cierto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!